La mirada nos puede arrastrar a las más bajas pasiones, a las más cálidas sensaciones. Así es mirar. Los flujos de la fantasía recorren los caminos que el viento deja al pasar para que la imaginación del poeta a otros se lo pueda contar. Una mirada puede no olvidarse jamás y de una mirada os vengo a hablar. Y ella le dijo a él Es tarde para estar aquí. ¿Por qué no vamos a la cama y te cuento cómo hiciste para tenerme tan enamorada? Fue una bonita mañana. Nos cruzamos en un saluda, complaciendo la intención de quien nos iba a presentar. Al mirarte, descubrí tu mirar. Esa fue la red con la que me robaste de las aguas de mi bravo mar. Y como sirena sin agua, no pude escapar. El brillo de tus ojos fue la pluma que mi cuerpo dibujó, haciendo brotar de él la lujuria y la provocación. El azul de tus aguas me sorbió y de ella soy presa, de ellas y de tu amor. Y ya ves, aún siento como nuevo aquel viejo sentir, porque sigue siendo tu mirada lo mejor de mi existir. Cada vez que me miras, amanece otra vez. Eres dulce, profundo, bravo a la vez. Por ello me pierdo en tus adentros, como si niña volviera a ser. Tu incansable remover me confunde y me lleva a la desazón. Pero necesito que me robes lo poquito que me queda y seguir siendo presa de tu amor. Me miras a los ojos, me observas sin cesar. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué tan hondo está? Ya ves, sigo aquí, mirando tu mirada, que me transporta a lo más profundo de los océanos, de donde un día me robaste para poderme enamorar. Pero ahora, ahora que estamos aquí, de confidencias, en nuestra cama, juntitos no más, quiero que sepas que me gusta estar en la playa de tus emociones y después, de repente, sentirme en alta mar. La aventura de tus ojos no quiero disipar, ni de tus aguas escapar, porque es como fundirme en una nube y envuelta en ella los cielos surcar. ¿Por qué apearme de una estrella fugaz? Si por más años que pasen, siempre, siempre, veré su luz pasar. ¿Comprendes, querido mío? ¿Comprendes cómo me supiste enamorar? Con una mirada. Con una mirada. Solo una mirada. Esta, que me mira y siento. La tuya, no más. En el silencio de su alcoba, él hablaba con sus soledades, mientras, la cicuta de su cobardía le embriagaba y le robaba su imaginada felicidad. Ignoro que me obliga a estar contigo, pero por ti, me siento fuertemente atraído. Me resulta tan sencillo quererte, pero, no me sé explicar. Me resigno a mis soledades y me conformo. Me conformo con ser alguien que viene y va. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué no supe qué decir? Pregúntame cuando no tengas a quién dirigirte. Pero, pero pregúntame siempre a mí. ¿Por qué?